No hay duda de que la importancia que tiene el claustro alumno dentro de la participación en el ámbito de la gestión universitaria es muy importante. Nosotros estamos muy contentos porque hay realmente una activa participación, ellos forman parte de las distintas comisiones que tiene tanto el Consejo Superior como los consejos directivos. Y bueno, ahora estamos en un recambio de alumnos, los cuales no tengo ninguna duda van a comportarse y van a cumplir las funciones que como claustro le corresponden en el marco de la gestión universitaria. Y para nosotros es una ceremonia importante porque realmente la participación del alumno es algo que en el ámbito de las universidades tiene mucha importancia para todo lo que sea la gestión universitaria. La ceremonia trasciende lo protocolar. Sí, no hay duda de eso. Nosotros vemos al alumno como el elemento sustancial de la universidad. Uno por ahí lo repite constantemente porque realmente la existencia del alumno es la existencia misma de la universidad. Y en ese aspecto, como vos muy bien decís, esto está por encima de lo protocolar. Y ya está listo. Por ejemplo, por último todo es otro trabajo. ¡Gracias!